6 sí 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 f ok es ¿También hay un film? Que movie es Kido? No hay un movie como Kido. Justa la dinámica de mi amigo. ¿También hay que film? Tú tienes que filmar, Kido? Siempre estoy abierto. Si me envième un colombo. Soy un colombo. Salgo de gracia. buzzing. ¿moi esto? No, no. ¿Será un colombo no? ¿Me esperas? Há unaある año, supongo criollo. ¿Seницúa quién flavor? ¿Átgame. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.